Música ¿Qué tal Feke amigos? Bueno pues el día de hoy con una mala noticia Fíjense que el día de ayer ya por la tarde a Morales, a mi perro, ya ven que siempre salgo con dos perritos Con Zeus y con Morales, bueno pues a Morales le encanta ladrarle a las camionetas y a los carros Y bueno pues por más que hemos intentado quitarle esa manía pues sigue de aferrado Y entonces ayer pues me lo atropellaron amigos El problema aquí fue que pues le quebraron, tiene como quemaduras por raspadura en toda su pancita Y le quebraron una pata a nivel de, vamos a decir que, donde está la espinilla de uno Pero en el perrito, se la troceron a la media mitad Entonces pues trae la patita ahí colgando, pues muy feo amigos Yo anoche, bueno el día que me atropellaron, pues yo pensé que era una fractura Pero no, es trozamiento de hueso directo Porque yo intenté enyesarlo y como ya lo he hecho con otros animales De hecho un día yo enderecé la patita de una borrega Y la enyesé y quedó perfecta Entonces dije bueno pues vamos viendo a ver si se puede Pero ya cuando le toqué su patita sentí que el hueso tocaba con el otro hueso Es decir totalmente fracturada la patita amigos Entonces bueno después de que vi que estaba grave el asunto Pues le marqué a un veterinario Tengo varios veterinarios amigos Por lo de los animales que tengo en la granja Y bueno pues ninguno tiene la herramienta necesaria Para curar a Morales porque tienen que raspar el hueso Hay dos opciones Una es ponerle un clavo Y tratar de que le sane Y la otra amigos es amputarlo directamente No hay de otra Eso es lo que me dijeron los veterinarios Pero ninguno de los veterinarios que están allá donde yo vivo Pues tiene la tecnología necesaria O los instrumentos necesarios para curarlo Entonces tengo un buen amigo El médico De que cariñosamente le llamo el nefasto Ustedes lo han visto en alguno de mis videos Un día me acompañó en una búsqueda Él es un súper súper buen médico amigos Veterinario Entonces él me habló y me dijo que se lo llevara Para ver que podían hacer Vamos a ir a una institución pública del municipio de Zapopan Del ayuntamiento Donde muy probablemente si tengan lo necesario Para curar a Morales Entonces como les digo amigos Vamos directo con él Él nos va a contactar con la directora De sanidad animal Del ayuntamiento de Zapopan El cual dirige actualmente Pues mi amigo Fran Ye Como ustedes saben El presidente municipal del municipio De ahí de Zapopan Pues es buen amigo Así como lo vieron en algunos de mis videos Entonces bueno Ellos tienen toda la tecnología necesaria Y los instrumentos para Pues para este tipo de casos Para estos casos graves De los animalitos Y bueno pues también te apoyan Un poquito Económicamente Cuando Pues cuando eres de bajos recursos ¿No? Porque como les digo Pues es del ayuntamiento de Zapopan Entonces bueno Vamos en camino con él Y bueno pues El pronóstico del perrito No es muy bueno Lo más probable amigos Es que nuestros De nuestro Morales Queden nada más En tres patitas Pero de eso A que se muera Pues mejor que queden Tres patitas ¿No? Y bueno pues A ver si así ya entiende El perrito De que Pues corretear carros Es malo Porque les digo Bien aferrado Carrito que pasaba Carrito que correteaba Motos igual Y pues bueno Y le tocó la mala suerte De que Pues lo atropellaron ¿No? Así que bueno Pues en cuanto estemos ahí En el hospital de animalitos En sanidad animal De Zapopan Pues vamos a ver Que nos dicen ¿No? Ojalá que todo salga muy bien Y pues que Morales se alivie rápido Ahí lo llevamos Mira Dales una toma Veanlo amigos Anda todo aguitadillo El pobrecito Y bueno pues Ahorita no le puedo No les puedo mostrar Su patita Porque bueno Como pueden ver Está ahí Pero de ahí Donde cuenta Que si esto fuera mi pata Todo esto está trozado amigos Un poquito más arriba Y pues lo trae colgando Literal En cuenta que Hasta los músculos Como que se desgarraron Con el mismo hueso Del atropellamiento amigos Entonces pues Está feo el asunto Está bastante feo Y pues bueno Ojalá que todo salga bien Bueno freque amigos Hemos llegado a las instalaciones De sanidad animal De aquí de Zapopan Y bueno ya me encuentro aquí Con mi amigo el médico Y pues ahora si les puedo mostrar Morales Vean Miren ahí fue donde Se fracturó De hecho esa pata Le queda colgando Literalmente La fractura la tiene aquí Está partido el hueso Totalmente Pero pues bueno Ahí andaba Ladándole a los carros Y ahí están Los resultados Se da Morales La panza La trae toda quemada Por raspaduras Miren Sin lastimarlo mucho Vean nada más Miren Como se le cuelga la pata Y bueno Ayer le pusimos ahí Un medicamento Para que Pues al menos No le doliera tanto Y bueno Pues aquí está Mi amigo Miren No sé si lo recuerdan Ya ha salido conmigo En búsquedas Él es médico veterinario Y el folke nos dijo Que a lo mejor Aquí lo podían atender Porque allá en mi rancho Pues no hubo quien Porque no tiene el material Así que bueno Pues ojalá Que no le pase Nada grave Y como les platicaba Pues Lo más probable Es que a lo mejor Se la quiten ¿Verdad médico? ¿O qué? ¿O qué opina? No, yo creo que Si existen posibilidades Que lo puedan Rehabilitar El médico Primero el diagnóstico Con radiográfico Y ya veremos Qué es lo que se puede hacer Excelente Están buenas manos Aquí en Zapopo No hay excelentes médicos O sea, me dan Sí, usted es uno de ellos Me queda claro Muy amable ¿Se acuerdan de mi pavorreal amigos? Pues bueno Él estaba a punto de morir Porque traía como una infección Que en mi rancho Lamentablemente No hay Me la pudo curar De los médicos de ahí Él se lo llevó Oye, en un mes Me la dejó como un uño Sí, pues es cierto Pues sí Cuando ocupen Un buen servicio médico Amigos Aquí está mi amigo Ah, gracias Famosísimo Aquí en Zapopo Como el nefasto Él se encuentra Aquí un ladito De sanidad animal Él trabaja para agropecuaria Amigos Pero de verdad Es muy bueno con aves Sobre todo con aves ¿Verdad médico? Efectivamente Son mi fuerza Las aves ¿Verdad? Sí Y bueno pues Vamos a esperar Que le toque la consulta Morales Porque bueno Pues hay más pacientitos Aquí miren Están esperando Su Su turno Ahorita la van a sacar Una radiografía Y bueno pues ya Cuando salga Les comento Que sucedió Bueno Aquí están las radiografías De nuestros Morales Y bueno pues Vean nada más Como le quedó La patita Si se fijan Le fracturó Todos los huesos La llanta Le pasó Por esa pata Y es por eso Que se le reventó Le pasó Por todo lo que viene Siendo el abdomen Y esa patita Y bueno pues Así es como se ven Las imágenes De radiografía De Morales Vean nada más Que triste Oye Morales ¿Vas a seguir corteando Carros? Morales ¿Vas a seguir corteando Carros cabrón? Está viendo las chicas No se te quita Lo volado Ni porque andas Todo quebrado Que tiradas De galán Avientas cabrón Bueno Reque amigos Ya regresamos De De que curaran Al Al Morales Y bueno pues vean Lo dejaron todo Enyesado La pata tiesa Y bueno pues Nos dijeron Que tenemos que esperar Resultados Si esto no funciona Pues entonces A lo mejor Si van a tener que Ojalá que si Ahorita está anestesiado Y apenas como que Anda queriendo despertarse Pero bueno Pues ahí está amigos Ahí para todos los perritos Que estén viendo el video No le ladren A los carros Porque eso pasa Agarren la experiencia De Morales Bueno Reque amigos Pues Lamentablemente Eso le pasó A nuestro perrito A nuestro buen Morales Y bueno pues ya no Queda nada más Que esperar a que Pues que tenga Buen resultado Con lo que le hicieron Y si no pues Lamentablemente Si le van a tener Que quitar su patita Y bueno pues Hay que tener cuidado Con nuestros perritos En este caso Pues bueno Como ustedes saben Vivo en un rancho Y no me gusta Tenerlos amarrados Pero no sé Por qué agarraron Esa manía De ladrarle a los carros Y bueno pues Ahí están las consecuencias Así que bueno pues Nada más quería avisarles Por si de repente Me preguntan Que onda con Morales Pues va a estar En recuperación Por lo cual bueno Pues en estos días Te buscas de tesoros Pues no me lo voy a poder llevar Así que bueno amigos Gracias por acompañarme En este pequeño video Cuídense mucho Cuídense a sus animalitos Y bueno Enseñenles el video De Morales Para que no hagan lo mismo Ya saben Que los quiero Have you ever Felt Are you listening Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh No ¡Suscríbete!